Ayer me han hecho, antes de ayer me han hecho la 150 diálisis y me siento controlado, a Dios gracias. El peinador de reinas Pipo Galarza está a la espera de un donante de riñón, pese a su delicado estado de salud, continúa con la organización de la Serenata Santa Cruz, que ya tiene una trayectoria de 35 años. Y hoy he trabajado todo el día, normal, en estos momentos estoy preparando la fiesta del kilómetro 9 del Carmen, donde también está invitada mi reina, la verdad que me siento orgulloso de ser cruceño, y por eso es que me cargo las pilas para hacer este regalo con mucho amor a mi pueblo. Familiares y amigos le hacen llegar su cariño y una de ellas es la reina Nicole Rosel, quien lo visita a diario. Estamos recuperadísimos, de verdad que él me transmite mucho amor, mucha alegría para seguir, entonces en lugar de que yo le transmita alegría, él me transmite a mí, entonces yo tengo que reflejar también eso a todo Santa Cruz y somos muy agradecidos con él. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!